Muy buenas a todos y bienvenidos a UD Leaders, tu podcast sobre carreras profesionales en el sector financiero. Mi nombre es Edu Riera, tengo tres años de experiencia en banca de inversión y actualmente soy analista de equities en un fondo de inversión en Londres. Muy buenas, yo soy Alex Acuña, estudiante de ingeniería industrial y analista en un hedge fund basado en Amsterdam. Y yo soy Jorge Robles, tengo cuatro años de experiencia en banca de inversión y actualmente me dedico a gestionar mi patrimonio y el de familiares y amigos. El objetivo de este proyecto es explicar a todo aquel interesado en empezar una carrera en el mundo financiero los puntos claves para emprender el sector y superar con éxito las entrevistas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Vigilayens Podcast. Hoy estamos Jorge y estoy yo, Edu. Muy buenas Jorge. Hola, ¿qué tal a todos? Y el capítulo de hoy no va a ser una entrevista, va a ser pues queremos discutir un tema que hemos visto que genera bastante debate en redes, en foros de internet para gente interesada en el mundo de las finanzas y que quiere ir un poco más allá de la mera formación de la carrera y es un poco el debate que hay entre CFA versus MBA. Nuestra idea es un poco contar, porque los dos tenemos experiencia en ambas cosas, tanto en el tema del CFA, de los distintos niveles, de los exámenes, de la preparación, como en mi caso yo, que he estado en la escuela de negocios este año. Y bueno, por contaros un poco también la experiencia, porque realmente sí que es cierto que ambas cosas se buscan un poco como forma de ir hacia adelante en tu carrera profesional, de abrirte nuevas puertas, pero un poco el método de estudio y la forma de afrontarlos son totalmente distintas, entonces pues nos parece interesante clarificar algunos puntos y hablar un poco de nuestra experiencia. Entonces, como vamos a hacer, vamos a contar un poco qué es cada cosa, para qué nos parecen las partes más interesantes, las partes más duras, donde te abre más puertas. Primero va a contar Jorge un poco más el tema del CFA y luego contaré un poco mi experiencia en Business School. Entonces, Jorge, si te parece, contás un poco cómo es el CFA y cómo ha sido tu experiencia y si quieres voy completando yo. Sí, claro. Bueno, pues lo primero decir que aquí el crack de los CFA y los MBAs es Edu, que tiene ambos. Yo solo tengo hasta el TPA2, todavía no tengo hasta el 3, que es el que te permite ya tener la designación TPA. Pero sí que voy a contar un poco la experiencia de cómo es el examen que te puede aportar, porque bueno, aunque solo tenga hasta el nivel 2, sí que ya tengo una idea bastante bien formada de lo que se aprende y un poco de lo que te permite, ¿no? En términos profesionales. Entonces, bueno, para el que no lo sepa, al final del CFA es una designación que básicamente lo que significa es Charter Financial Analysis y tiene un, digamos, tiene un reconocimiento a nivel mundial. Ese es el primer punto. Es decir, tú, una vez que sacas este título, ¿vale? Que, digamos, tiene como principal objeto desarrollarte cómo, desarrollar tus capacidades y tu conocimiento como analista financiero, ¿vale? Una vez que lo sacas, bueno, pues tienes esa capacidad de poder moverte a cualquier lugar del mundo y que tenga un reconocimiento muy alto. Yo diría que es incluso el, digamos, el mayor reconocimiento o título que puedas tener dentro del mundo financiero, ¿no? De hecho, si alguno sigue a profesionales dentro del mundo financiero, muchas veces verán que en las firmas aparece su nombre y seguido una coma y la designación CFA, ¿no? Bueno, pues eso significa que ellos son Charter Financial Holders, ¿no? En ese sentido. Y, bueno, al final, ¿qué es lo que te enseña? Bueno, pues digamos que te da una formación muy amplia y muy completa de muchas materias que tienen que ver con, sobre todo, la gestión de carteras, ¿vale? Al principio es cierto que se tocan, bueno, pues muchos temas de contabilidad, corporate finance, de renta fija, de derivados, pero al final, y se ve sobre todo por dónde acaban la mayoría de los profesionales en términos de porcentaje que tiene el CFA, bueno, pues la gestión de carteras o asesor de un fondo, etcétera, es el trabajo que más, digamos, atrae, ¿no? Una vez que ya tienes el CFA. Entonces, por contaros, al final, el CFA son tres niveles. El primer nivel, como os comento, es un poquito más básico y más general. El segundo entra más en detalle y luego ya el tercero está más enfocado en la gestión del porfolio, por así decirlo, ¿no? El primer nivel, como os comento, bueno, pues se puede hacer en dos ocasiones a lo largo del año, tanto en diciembre como en junio, y los otros dos niveles solo se pueden hacer en junio. Uno de los puntos importantes es que la matrícula o el coste financiero de hacer estos exámenes es relativamente bajo. Si lo comparamos con, bueno, pues con una universidad privada o con un MBA, por supuesto, al final estamos hablando de unos 500 euros por matrícula y luego cada examen son unos, dependiendo de en qué fecha se cogen, pero, bueno, ronda en torno a los 1.000, 1.500 dólares, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues puedes tener la designación completa, pues, por menos de 5.000, 4.000 dólares, ¿no? Como os comentaba, uno puede sacarse perfectamente el nivel 1, por ejemplo, en diciembre de este año, por ejemplo, en 2019, en 2020, en junio, sacarse el nivel 2 y en 2021 sacarse el nivel 3, de tal forma que en un año y medio, bueno, pues se ha conseguido hacer, eso sería la forma más rápida de conseguir la designación, ¿no? Pero lo que te permite este examen también y que la gente valora mucho es el tema de la flexibilidad. Al final, uno puede decir perfectamente cuándo presentarse a los exámenes. Tiene, además, oportunidades, por así decirlo, infinitas. Puedes suspender las veces que quieras y volverte a presentar. Y, bueno, pues al final, eso atrae mucho a la gente porque, digamos, dependiendo de la situación profesional o la carga de trabajo que tenga o la disponibilidad personal que tenga de tiempo, bueno, pues puede presentarse al primer nivel y dos años más tarde seguir con el segundo y el tercero, ¿no? Eso es una cosa quizá interesante comentar por clarificar que el CFA no es una designación o no es una formación académica que esté pensado para hacerla full time. O sea, no es como irse a la universidad, no es como irse a Business School. Es simplemente unos exámenes que hay unos materiales reglados que cuando te apuntas al examen te llegan a casa o en físico en internet y que les tienes que dedicar, podemos luego hablar de que hay academias de preparación y demás, pero vamos, que es para hacer por tu cuenta en tu casa unas horas al día, durante unas semanas o unos meses hasta el día del examen. O sea, no hay nada presencial más allá del examen. Totalmente, totalmente. De hecho, bueno, todo el examen, por supuesto, es en inglés, pero en ningún caso hay nada oral. Todo el examen se hace tipo test los dos primeros y el último, bueno, pues mezcla test y escrito, ¿no? También un poco por entrar en lo que decía Eduno, en términos del formato de examen, no solo del método de estudio, que también te permite esa flexibilidad que comentabas. El formato de examen, bueno, pues es un tipo test. La verdad que es un examen relativamente duro en el sentido de que, bueno, son seis horas de examen, 240 preguntas. Estoy hablando, principalmente son del nivel 1 y el nivel 2. Y, bueno, pues suele tener un pass rate o el número de personas que pasan suelen rondar un poquito por encima del 40%, ¿no? De la gente que se presenta, bueno, pues suelen aprobar el 40% un poquito más. Realmente para sacar esta designación al final, en el examen se requiere, pues, digamos, dependiendo de las notas de los compañeros, porque al final es un examen que se evalúa en función de lo que sacan los demás que se presentan contigo. Bueno, pues se suele decir que teniendo en torno a un 70% de las preguntas correctas, bueno, pues casi que te garantizas aprobar, ¿no? O pasar, ¿no? Porque al final el resultado no es que hayas sacado mejor o peor nota, simplemente es pasar o no pasarlo, ¿no? También es importante decir que muchos lo preguntan siempre y es que, bueno, para que te den al final la designación CCA necesitas tener, además de los tres exámenes, bueno, pues tener cuatro años de experiencia en un sitio que, bueno, ellos dicen de reconocido prestigio y tal, pero, bueno, vale en realidad, ¿no?, con cualquier institución o trabajo al uso, por así decirlo. O sea, no suelen ponerse muy estrictos en el sentido. Valdría, por ejemplo, bueno, pues con haber pasado dos años haciendo una consultoría, otro año en una asociación financiera y otro año, pues yo qué sé, en un fondo, ¿no? Sería perfectamente válido. Y, bueno, como requisitos para presentarse realmente no piden más que tener un título de grado. O sea, que tampoco hay mayor requisito en ese sentido. Creo que, de hecho, Jorge, me parece, señor Reconomar, que para el nivel 1 creo que te sirve si estás en el último año. Totalmente, totalmente. Vale con estar en el último año del grado. O sea, que alguien que lleve tres años en la universidad perfectamente se puede presentar en el último año de la universidad y compaginarlo con su... De hecho, yo tengo algún amigo que lo hizo. Que la verdad que eso es bastante buena idea porque, al final, demuestra dos cosas. Una, que tienes interés, tienes claro lo que vas a hacer. Digo a la hora de luego presentarte a entrevistas con, digamos, en bancos o en consultoras, etc. Demuestra que tienes interés, que lo tienes claro. Demuestra capacidad de trabajo y madurez. Y luego, además, sobre todo, que ya empiezas a formarte porque la formación al final es muy amplia y muy potente, lo cual te permite luego hacer mejor las entrevistas. O sea, ya con la materia que aprendes ahí te permite... Porque, al final, yo diría que el CFA, el primer nivel solo, es mejor... O sea, el material es bastante mejor, al menos, que el que yo di en la universidad haciendo empresariales. Eso no sé en tu caso si sea así, pero yo diría que sí. Es más... Está más enfocado en lo que luego te encuentras. Justo iba a comentar sobre el tema de los temas que aparecen en el examen y demás. Que, bueno, aparece... Hay una... Ahí hago una conversación siempre clásica sobre el CFA, que hay una parte de ética, Hugo, que tiene un peso bastante relevante en el examen y que para mí siempre fueron las partes más difíciles porque, básicamente, oye, hay una parte que, al principio de los libros, que te cuentan un poco como ciertos estándares que el CFA defiende y que los miembros del CFA tienen que mantener durante toda su vida profesional para cumplir con las expectativas de ser un CFA de este hombre y preguntas relacionadas a eso. Y lo gracioso es que son muchas preguntas situacionales de, oye, ¿qué pasaría si te encuentras en esta situación? O si haces esa transacción y demás, que a mí se me parecen las partes más complicadas y que es una parte muy importante del examen. Luego tienes también una parte que a mí fue la que más me gustó de todas, sobre todo porque yo hice economía, no hice empresariales y no tenía tanta formación en contabilidad. Y el nivel uno es como una buena introducción a la contabilidad financiera, a la contabilidad analítica. No a hacer asientos, sino a entender un balance, una cuenta de resultados y demás. Y, sobre todo, el nivel dos, que es un nivel de contabilidad, yo lo recuerdo, bastante avanzado y bastante amplio, sobre todo. Había cosas que yo siempre recuerdo como trasladar los balances y las cuentas de resultados de una moneda a otra, que dependiendo si es una cuenta de balance o de cuentas de resultados de una forma u otra. Recuerdo también cómo contabilizar las pensiones, los pasivos por pensiones, que también era bastante complejo. Luego tenía una parte también de derivados, tenía una parte de corporate finance, una parte de equity investing, una parte de fixed income. Y no sé si me dejó algo. Y, bueno, luego lo que tú comentas de portfolio management, que es sobre todo en el nivel tres. Sí, 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 totalmente. Al final, pues es lo que tú dices, que al final son diez topics, ¿no? Nueve relacionados, digamos, con finanzas si quitamos la parte de ética, que como dice Edu, efectivamente, aunque parezca que no, es complicada. De hecho, yo siempre digo, porque al final yo estoy ayudando a dar un curso de CFA, y yo siempre digo que la parte de ética, a pesar de que cuenta y que es importante, es en la que peor retorno por tiempo empleado se saca. Es decir, tú estudias mucho la parte de contabilidad y vas a sacar un 10. Estudias mucho la parte de ética y vas a sacar entre un 5 y un 10. No sé, o sea, llega un punto de más que por más que lo estudies, porque al final son casos, digamos, muy ambiguos, incluso siempre de primeras, si lees las preguntas sin saber nada, la que piensas que es siempre no es esa. O sea, es completamente al contrario de lo que uno intuitivamente pensaría. Pero bueno, sí, ellos le dan bastante importancia. Un tema quizá interesante también es el tema de las horas de estudio, que siempre se suele comentar cuando lees por ahí de 300 horas y demás. Yo un poco, puedo contar un poco mi experiencia. Yo realmente no las contabilicé, cuántas horas de estudio hice, pero me da la sensación, si me preguntas, que yo sí que probablemente le haya dedicado más de 300, yo creo, y por dos razones. Una, porque tened en cuenta que suspender un examen significa que tienes que esperar un año entero para volverlo a hacer. después de haberte pasado los últimos, los tres meses previos al examen, dedicándole, pues no sé, pero probablemente 20 horas por semana o 15 horas por semana. Entonces, es algo que de verdad no quieres hacer. Entonces, yo, por ejemplo, algo que decía es, oye, yo tengo que ir súper, súper seguro de que voy a probar y si me cuesta más de 300 horas, pues me cuesta, que es algo que ya te digo, yo nunca les iba a contar, pero estoy seguro que más de 300. Eso por un lado. Y segundo, también, aunque Jorge comentó al principio que el lunes se suele hacer en diciembre, yo los hice todos en junio de años consecutivos y un poco como yo la estrategia que tenía, yo es que me ponía a estudiar como en Semana Santa, a principios de Semana Santa. Y eso te da, pues bueno, depende de cómo queda la Semana Santa cada año, pero al menos abril y mayo completos, junio, pues casi completo, porque es mediados, ¿no? Y bueno, quizás yo empezaba ya a mediados de marzo, así para tener, pues por lo menos 12 semanas, porque oye, si haces un poco los números y dices que tienes que hacer un poco más de 300 para ir seguro, pues 12 semanas con 25 horas, o bueno, 14 semanas, ponte, con 20, 25 horas, pues ya estás ahí, ¿no? Que al final, si eres una persona que trabaja, pues más de 20 o 25 horas, pues es difícil. Claro, sí, sí, esa es la forma, digamos, matada de hacerlo y que es la forma que hace, digamos, el método que aplica el 99% de los que se presenta al examen. Siempre, bueno, pues normalmente la gente dice, bueno, pues yo me pondré a estudiar en enero o tal, o la realidad es que Semana Santa te pones a saco y estás ahí dos meses, pero bueno, es un poco angustioso, ¿no? Al final, otro punto también importante es el tema de, oye, que mucha gente dice, joder, es que tres exámenes, macho, es como que me tengo que comprometer para hacerlos, pero es que la realidad es que al final el objetivo, desde mi punto de vista, es doble, uno, es tener, bueno, pues algo que mostrar adicional en tu currículum, pero también aprender. Entonces, al final, mucha gente con el CFA1 simplemente consigue lo que ya buscaba, que es, oye, quiero aprender, coger los conceptos básicos, tener una buena formación de base y acceder a un trabajo que es el que quería, punto. Con el CFA1, aunque tú no puedas luego decir que eres CFA, Charter Holder, oye, bueno, pues sí que tienes ese conocimiento y sí que has conseguido y te lo han valorado en el futuro empleador, te lo han valorado para contratarte. Entonces, eso no tiene que desintentivar a la gente. Al final, oye, bueno, puedes hacer el nivel 1 y listo. Y si luego ves, en un momento dado de tu vida, oye, que te animas a hacer el 2 y el 3, también valió. Pero hacer el 1 ya en sí tiene su valor. O sea, que eso también es un punto adicional que no tiene que echar para atrás la gente que quizás piensas al principio, joder, tres exámenes, dos años, muy duro. Pero, bueno, al final eso es un punto positivo que yo creo que tiene. Y, además, por el coste, yo diría que, el coste que tiene hacer el primer nivel, que son en torno a, con matrícula y examen, son en torno a, bueno, pues 1.500, 2.000 dólares, y el retorno que eso te puede dar, digamos, o el impulso que le puede dar a alguien que no tenga una formación fuerte en finanzas a su carrera, yo diría que es de lo mejor que hay, ¿no? Sí, algo respecto, algo que yo creo que también es interesante comentar, es un poco, oye, porque tú lo comentas al principio, que al final esto es una designación que significa Chartered Financial Analyst, ¿no? O sea, que está muy orientado a Financial Analyst, sobre todo en la industria de la gestión de activos, ¿no? Porque algo que yo escucho mucho y preguntas que me hacen es, oye, ¿cómo de útil es el CFA para trabajar en Investment Banking, por ejemplo, no? Y yo sobre esto, a ver, esto es una opinión, ¿no? Pero bueno, luego me dices tú, Jorge, ¿qué piensas? Pero mi opinión es, por ejemplo, si a mí me llega un currículum de una persona, pues eso, o que está acabando, o que justo acaba de terminar, y me viene con un CFA1, a mí eso me gusta. Por lo que tú decías antes, Jorge, de que es alguien que se ha interesado, que ha sido constante, que tiene los conceptos básicos más o menos claros, y demás, ¿no? Entonces, yo eso, me refiero desde el punto de vista de un Investment Banking, echando a alguien junior, a mí eso me gusta. Y sobre todo, si vienes de una universidad, que no es de las top universities que hablamos siempre, que reclutan, o sea, donde va la gente, o donde los bancos reclutan aquí en España, las escales y cadenas y demás, pues oye, a mí me viene alguien de la universidad, pues yo viero, como viene yo, me viene con un CFA1, pues oye, yo ya al menos tengo cierto benchmark, que sé cuál es el nivel, y que me he dado, pues buen feeling de la persona. Luego, ahora bien, dicho esto, si tú eres una persona que llevas, por ejemplo, cuatro o cinco años haciendo, pues no sé, auditoría, o riesgos, o algo así, y tu estrategia para llegar a Investment Banking es hacer los tres niveles del CFA, ahí creo que no es tan útil, sinceramente. Sinceramente, porque, porque un poco por lo que comentábamos antes, según vas avanzando a niveles del CFA, vas centrado en temas, en temas de portfolio management, eso por un lado, y segundo, porque si tú miras a la gente que trabaja en Investment Banking, nadie, el CFA prácticamente, o sea, yo me acuerdo cuando yo estaba trabajando en un CFA, que decían, pero este Edu es el único friki que está haciendo esto, ¿sabes? porque, pero bueno, pero vamos, pero me refiero que no, que la gente se piensa, no, para ir a, a veces, o gente piensa, para ir a Investment Banking, hay que tener el CFA, y yo creo que no es tanto así, sino, es más bien lo que decía al principio, de oye, una persona que quiere fortalecer su currículum, que es todavía muy junior, oye, pues un CFA 1, creo que viene muy bien, ahora bien, si tienes 28 años, o 29, tienes cuatro años de experiencia, la transición a Investment Banking, no pasa por ser CFA 3, sinceramente, yo creo, yo creo. Totalmente, sí, sí, yo creo que para la parte, salvo que estuvimos hablando, claro, cuando decimos Investment Banking, estamos hablando sobre todo la parte de Manei, de DCA y tal, la parte de Research, ahí sí que, de hecho, normalmente sí que lo suelen pedir, pero bueno, eso, digamos que no lo asociamos tanto como al concepto de Investment Banking, ¿no? Sí, todas las razones, sí, totalmente. Para Equity Research, sí, totalmente, es cierto, me la estaba pasando yo, pero sí, no, no, yo recuerdo, nosotros, vamos, ninguno en el banco tenía el CFA, salvo, ya te digo, efectivamente los de Research, que yo creo que lo tenían casi todos, de la parte de Manei, yo creo que no tenía nadie, pero por lo que tú dices, pues que al final, tampoco te va a diferenciar, y a la hora del día a día el trabajo, realmente no te va a aportar un plus, ¿sabes? Ni siquiera el conocimiento, bueno, siempre, oye, siempre viene bien, ¿no? Porque al final, yo recuerdo un amigo, mío que este día también me decía, mira, es que al final esto lo que te permite es un poco poder tener una conversación inteligente con cualquier departamento dentro del banco, ¿sabes? Sé un poco de todo, tengo los conceptos claros, y puedo tener una conversación inteligente de cualquier tema, pues con el tipo de renta fija, con el tipo de derivados, con el tipo que solo cubre bancos, etcétera, ¿no? Y justo, mira, en relación a eso, justo hoy yo tengo otro amigo que es asociado ahora en un equipo de Manet en un banco en Londres, y les están obligando a hacer el FCA, que es como un examen que el regulador exige a la gente que ya llega a nivel asociado y trabaja en un banco en UK. Sí, claro. Me llamaba hoy para preguntarme unas preguntas que había en el examen sobre derivados, o sea, sobre futuro, sobre forwards, pero cosas como muy básicas, y yo pensaba, claro, es que este tío ha estado tres o cuatro años trabajando en Investment Banking, pero haciendo, pues, de money puro, y claro, nadie le ha contado nunca desde la carrera, pues, que es un call, que es un put, que es un forward, y pues mira, eso es un, lo que tú, esto me recuerda a lo que tú comentabas antes de tener una conversación inteligente con casi cualquier persona, de cualquier departamento, exacto, o sea, nunca aprenderías de futuros ni de forwards, o de opciones, si no, si no, si no lo hubieras hecho, o sea, que mira, es bastante buen ejemplo, la verdad. Sí, 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 eso es, eso es, eso es verdad. Al final, oye, bueno, pues, aunque no sea algo que, como decía esto, en la parte de Investment Banking se demande, bueno, pues, siempre tiene su, su valor y claro, al final si quieres trabajar en finanzas, siempre, cuanto más sepas, obviamente el conocimiento, bueno, siempre te va a venir bien, en algún momento lo vas a poder aplicar, pero sí, efectivamente ya te digo, para los que estén pensando en hacer algo de money, o incluso private equity, todo eso, realmente no es tan tan importante, solo digamos que sería importante si queremos entrar en alguna gestora, sobre todo las gestoras de los bancos lo piden muchísimo, de hecho, si miras cuáles son en España y alrededor de unos, 600 CCAs, vale, pues, de esos 600 CCAs, la mayoría trabajan para el Santander y para el BPA, son los que más emplean en España, y luego la Caixa está por detrás, ¿no? Estás, al final si te fijas, bueno, pues, son gente de departamentos, pues eso, de equity research, principalmente y de la gestora, de las gestoras de fondos que tienen, ¿no? Entonces, al final es un poco lo que comentábamos. Y por hacer un resumen, no sé si quieres algo más contar, pero por hacer un resumen, cosas yo creo a favor del CFA, pues, oye, que coste, pues obviamente es mucho más barato que irte a hacer un MBA o un máster, incluso si haces los tres niveles, te compras los libros adicionales, resumen, que son los tipos, bueno, mira, lo podemos comentar, los que nadie, no conozca a nadie que haya estudiado casi por los libros oficiales, o muy poca gente, ¿no? Los libros estos que hay, los Spets, el son Kaplan, me parece. Totalmente, si es que al final el currículo oficial son, para el nivel uno, para que os hagáis una idea, son unas 5.000 páginas. Y la realidad es que ni mucho menos necesitas dominar esas 5.000 páginas, o sea, pero ni mucho menos. Entonces, al final, bueno, pues siempre es importante hacer un ejercicio de resumen, que eso te lo suelen dar, bueno, pues, o academias o otro tipo de instituciones y partes de un currículum o de un temario muchísimo menor, que, bueno, suele estar en torno a las 1.500 páginas, etcétera, ¿no? Y mucho además con ejercicios y tal, o sea, que no es tan 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 lento. Sí, y aprovechando también que comentas el tema de la academia, pues, yo querría también decir que en cuanto a la dificultad del examen, la dificultad conceptual o de las cosas que aprendes, realmente esto no es un examen que sea difícil, en cuanto a que no va a haber prácticamente nada que no lo entiendas leyéndolo dos veces. Es un tema más de desgaste, de ser constante, de saber un poco de todo, de estar de hacer exámenes, pero realmente no va a haber nada. Yo creo prácticamente quizá alguna parte de fix income puede ser un poco más difícil o una parte de derivados, pero probablemente no haya nada que leyéndolo unas cuantas veces tú en tu casa no seas capaz. Yo sé que ir a academias tiene otras ventajas, sobre todo pues la organización del estudio y demás, enfocarte las partes importantes, pero lo que yo quería decir es un poco eso, que nadie tenga miedo de es algo que no va a entender, porque todo el mundo es capaz de entender el tema de la ciencia. Sí, no, no, estoy completamente de acuerdo. Al final es un poco lo que dices tú, que es manejar todo a la vez ese día durante seis horas. Es decir, ser capaz de tener todo en la mente a la vez ese día y estar preparado para estar seis horas ahí dándole a la cabeza y pensando y sobre todo no llegar muy agobiado, porque también mucha gente lo que hace es, también enfocan mal el estudio, yo no sé cómo lo enfocaste tú, pero al final mucha gente lo que hace es utilizar el método que han utilizado en la universidad, que básicamente es tratar de estudiar y de empollar, lo que sí es empollar, que es memorizar, y tratarlo como una oposición, pero es que luego la realidad es que es un examen tipo test, no tiene absolutamente nada que ver con memorizar, tiene mucho más que ver con entender y por eso al final gente que se lo prepara, pues eso, el último mes intentar empollarse todo, pues suele tener malos resultados. Pues, por acabar el resumen, entonces coste muy atractivo, flexibilidad total a la hora de estudiar, luego también lo que tú comentabas, que al final al ser un examen, que bueno, esto no lo comentamos, pero es el mismo examen para todo el mundo, todo el mundo hace el mismo examen, por lo tanto por eso hablamos un poco de por qué es mundialmente reconocido, por qué es tan estándar o se considera tan estándar de la industria, pues porque todo el mundo ha tenido que pasar exactamente por el mismo examen, obviamente cada año cambia, pero cada año o cada convocatoria toda la gente que se presenta tiene el mismo examen, o sea que es algo por lo que también no hace falta, decirte nada más, si eres el nivel 2 o 3, ya todo el mundo sabe lo que significa básicamente. Estos son los puntos yo creo más fuertes, y sobre todo eso, que está muy orientado para una carrera en asset management, y sobre todo en mercados públicos, ya sea en equities o en fixed income, pues es lo que decía Jorge, mucha gente de gestoras, y yo por ejemplo en Londres lo veo mucho también, sobre todo en los fondos más long-only, los típicos Fidelity, Capital Group, T. Rowe Price, Wellington, todos estos sitios, mucha, mucha, mucha gente analista, y muchos de los PMs de los portfolio managers también tienen CFAs. Luego ya en el mundo hedge, aunque también hacen cosas líquidas, o por lo menos en parte, ya hay quizá menos de este estudio, porque bueno, vienen de otros backgrounds distintos, pero sí, en Londres también se ve mucho, y sobre todo lo que decía Jorge, la gente de Equity Research, de los bancos, pues eso, casi cualquier persona lo tiene, y es muy gracioso ver los típicos informes de industria, o informes gordos sobre compañías, que escriben varios analistas, y que ves ahí la lista de nombres de Andrea, no sé qué, CFI, Juan, no sé cuántos, CFI, o sea, todo. Sí que, sí que esas son, bueno, desde mi punto de vista los puntos a favor, no sé si quieres añadir algo más. Oye, ¿hacemos cambio ya para NBA? Sí. Venga, pues cuéntanos un poco experiencia. Cuento, cuento un poco. Bueno, yo he estado este año en London Business School, justo estoy acabando ahora. Bueno, yo hice un programa un poco especial, porque a mí me mandó, el SITI, el banco en el que yo trabajaba aquí, me mandó a hacer un máster que hay en el BS, que, bueno, se llama Máster en Finance, o Finance MBA, que básicamente es como el MBA, pero solo con las asignaturas de finanzas. Ya sabéis que el MBA es un máster más general, para hacer desde marketing a operaciones, a luego también asignaturas financieras, pero el mío, mi programa estaba solo enfocado a la parte financiera del MBA. Entonces, yo he estado este año, normalmente los MBAs casi todos duran dos años, entonces, un poco el perfil de gente que va es gente con experiencia, de entre, pongamos, los que menos tienen, tienen tres años, es difícil ir con menos de tres años. Bueno, hay gente con dos, pero vamos, súper raro ir con dos, mínimo tres, y entre tres y diez años de experiencia, yo diría, es decir, gente entre 25, 26, a 33, 34, son programas de dos años, en general, los más famosos son los americanos, y luego dos o tres europeos, como puede ser el del Bies, donde estuve yo, o en Francia, INSEAD, que tiene una particularidad, que es un año, que es el único que es un año, de los conocidos, y un poco el perfil de gente, además de la edad, pues los backgrounds, sí que es la parte más interesante, o una de las partes más interesantes, de hacer el Bies, es conocer a gente de backgrounds muy distintos, tienes desde, joder, yo en el Bies conocía, gente puramente financiera, a ingenieros que trabajaban, en empresas japonesas, a gente de, a militares, o sea, es un perfil muy variado, y un poco la idea, con la que va la gente, yo creo que hay, cuatro perfiles, yo diría, o cinco perfiles, hay un perfil, de una persona, pues que tenía una carrera normal, que le gustaba, pero quería vivir la experiencia bien, quería parar, quería irse dos años, conocer a gente, pasárselo bien, vivir en otra ciudad, estar en una buena universidad, esto es uno de los perfiles, perfil número dos, yo diría, gente que, quiere mantenerse en su carrera, pero, pero avanzar un poco, por ejemplo, clásico, o gente que venía de, de, de Big Four, de hacer transaction services, y que quería ir a un investment bank, entonces pasaba por el MBA, o gente que, estaba de, o en un investment bank, y quería pasarse a un PE, y pasar por el MBA, también es una, una forma de llegar, ese es un poco el segundo perfil, gente que quiere avanzar en su carrera, tercer perfil, yo creo que es, gente, que, que quiere cambiar de carrera, gente que ha hecho, pues, por ejemplo, muchos ingenieros, que quieren pasar esa consultoría, o muchos, eh, gente que hacía, eh, pues, no sé, por ejemplo, que trabajaba, sí, o sea, desde arquitectos, que querían pasar, o sea, yo, por ejemplo, mira, el perfil que más conozco, que es un video del V, es un español, que encima es un día, es un tío, eh, era cirujano, eh, en, en Madrid, 33 años, dos niños, casado, y lo dejó todo, eh, se vino a Londres, se vino a hacer el MBA, y ahora trabaja en un, en un venture capital de, de biotecnología, o sea, un perfil tan, tan raro como eso, eso es un poco, yo diría, el tercer perfil, gente que quiere cambiar de carrera, cuarto, eh, perfil, es gente que le sponsoriza su, su compañía, esto sobre todo es, eh, empresas de consultoría, los McKinsey, Bain, BCG, sobre todo McKinsey, es la gente, es la compañía, yo creo que más sponsoriza, y con la idea de, de volverse, luego a McKinsey, o a la consultora que vienes, durante, durante dos años, eh, después del MBA, y luego, eh, por último, pues, la gente que, quiere, va a hacer un cambio en su vida profesional, pero no sabe, muy bien, qué quiere hacer, ¿no? Y, y es la típica gente que, que te la, cuando empiezas el año del MBA, y empiezan a las empresas, a, a venir a hacer presentaciones, pues, las ves tanto, en la presentación de Goldman Sachs, como la de consultoría, como la de la farmacéutica, un poco, pues, no sé, tener inputs de todo, de todo el mundo, y, y es lo que quieres hacer, ¿no? Yo creo que son, esto un poco, los cinco perfiles. Sí, sí, totalmente, y al final he tenido amigos en varios de esos perfiles que has comentado, y te diré que el último es muy típico, o sea, el último parece que no, pero es muy típico, porque al final la gente dice, oye, mira, no sé tal, no lo tengo claro, y, bueno, pero sé que esto es no cerrarme puertas, y que sé que va a estar bien valorado, y la gente no lo va a ver como, bueno, este se ha estado dos años perdido, y tal, no, no, lo van a valorar muy bien, y tal. Entonces, al final, ese último perfil es muy, muy demandado. Yo, yo, por ejemplo, yo no era un caso tan extremo, porque yo sí que quería hacer finanzas, y quería hacer hacer manche, pero, por ejemplo, a mí me sirvió para tomar la decisión entre si quería hacer inversión en mercados privados y mercados públicos. Entonces, yo aproveché, pues, mi año, pues, para hacer prácticas, tanto en un sitio de mercados privados como en un sitio de mercados públicos, para ver un poco, oye, pues, qué es lo que me encajaba más, qué es lo que más me gustaba, dónde veía más futuro, ¿no? Entonces, eso es una cosa interesante del envío. Bueno, voy a contar un poco lo que estaba contando antes, un poco, el envío es un programa de dos años, donde normalmente lo que hace la gente es, pues, el primer año se dedica a ir a clase, a conocer gente, y se busca unas prácticas para el verano, para el verano entre primero y segundo. Cada uno, pues, lo que le apetece o lo que pueda. Hace esas prácticas, y la idea es, oye, si las haces bien, y hay jefa, aunque la compañía donde las has hecho, pues, oye, te hace una oferta para el año siguiente, para entrar ya, pues, de full time, una vez que termines el MBA. Sí que es cierto que mucha gente, como el segundo año de MBA, o en mi caso, el último trimestre, que estoy ahora a punto de terminar, es mucho más light en cuanto a clases y demás, pues, oye, intentas, y no tienes claro todavía lo que quieres hacer, pues, intentas hacer otras prácticas, ya sea en part time, pues, en un fondo distinto, o en una compañía distinta, para ver un poco, pues, otras cosas. O sea, es un poco como la gente enfoca el MBA, y, y, bueno, yo cosas así que cuento, que me sorprenden, y que se me vienen a la cabeza, de una copas interesantes, primero, a ver, el MBA, en términos de coste, de nuevo, no voy a contar tanto mi caso, porque ya, mi caso es un programa más corto y demás, al final, yo también fui un sponsorizado por la compañía, entonces, es un poco distinto, pero, cogiendo un MBA normal, es una encuesta, en tuition fees, es decir, lo que viene siendo apuntarse al MBA, a las clases y demás, durante los dos años, puede costar, entre, 80.000 y 110.000 euros, solo las clases, más, obviamente, vivir, en la ciudad, en la que, te vas a hacer el MBA, y encima, tu nivel de vida durante el MBA, parece que no, pero es bastante alto, porque viajes para arriba, cenas con el club de no sé qué, actividades, te apuntas a jugar al tenis, vas a los torneos de golf, no sé qué, bueno, yo diría que, los dos años, salen entre, 140.000, y 180.000 euros, yo diría, 190.000, yo diría incluso, o sea, es un coste muy importante, y esto me llega, al segundo punto, que quiero, hacer ver, yo creo a la gente, que es, yo realmente creo, que el MBA, merece la pena, si vas a, bueno, hay muchos factores, pero, solo si vas a un MBA, bueno, de verdad, escuela, top, 10, 15 mundial, porque, cuando estás en una escuela, top 10 o 15 mundial, te das cuenta, de que, aun yendo a estas escuelas, es, muy difícil, encontrar un trabajo bueno, al terminar, porque hay muchísima competencia, todo el mundo, quiere ir a, a las empresas, todo el mundo es súper bueno, súper trabajador, tiene buen background, entonces, mucha gente, que yo, que se piensa, que por ir a, lo domicilio school, vas a conseguir el trabajo que quieres, al terminar, nada, o sea, hay que pelearlo muchísimo, por lo tanto, mi punto es, si a gente que va a escuelas, pues, hombre, oficialmente, o, o que todos entendemos como top, le cuesta tanto, pues, joder, dejarse 100 mil, o 120 mil, euros, en, en una escuela de segundo nivel, joder, pues, todos mis respetos, si nosotros tenemos tantos problemas, o nos cuesta tanto encontrar trabajo, pues, no me quiero imaginar el de la Universidad de, de, de Múnich, que no, que no sé si tiene MBA, pero vamos, no es un MBA top, entonces, eso es un punto, yo creo, también, importante. Otra cosa, yo creo, también comentar es, sobre todo, si tienes un background de finanzas, un background de consultoría, la parte académica, no te va a sorprender demasiado, en el sentido de que, al final, tienes a profesores muy buenos, dándote asignaturas que te gustan, pero tienes que tener en cuenta que, precisamente, por el perfil tan diverso, de la gente que entra, hay gente que está a muy distinto nivel, entonces, por ejemplo, finance 1, contabilidad 1, valoración 1, pues, son cosas súper básicas, que luego, tú al final, también puedes profundizar lo que quieras, tienes profesores que son buenísimos, y oye, puedes ir tan lejos como quieras, pero, que nadie piense, alguien que haya hecho derecho y ADE, o ADE, o economía, que no piense que va a llegar ahí, y le va a explotar la cabeza, desde, desde el primer día, porque, porque ten en cuenta que tienes gente a tu lado, con, con, que no tiene background en el tema, y que, que tiene que empezar desde un nivel mucho más abajo, entonces, eso es un poco, también, lo que yo le diría a la gente, obviamente, después, también, depende de cada universidad, pues, pues, hay universidades mejores, académicamente que otras, por ejemplo, es lo que siempre se dice, que Chicago es la universidad, pues, académicamente más rigurosa, luego tienes universidades que están más enfocadas, pues, eso, a, pues, a encontrar trabajo, por ejemplo, yo creo que el BIES, es una empresa que está, o una universidad que está muy enfocada a las áreas profesionales, más que a la parte académica, entonces, bueno, eso es importante tener en cuenta, obviamente, para un ingeniero que ha sido, pues, ha trabajado en un trabajo técnico toda su vida, pues, pues, va a ser súper útil, seguro, seguro, pero una persona con un background, pues, más de business, pues, que tiene que tener esto en cuenta. ¿Y españolas, tío, qué te parecen? A ver, españolas, yo creo que realmente la que podemos meter en este top 15 es IS, IS es muy buena, sobre todo, en términos de salidas a industria, a grandes corporates, y también es bastante potente en términos de Venture Capital, de Entrepreneurship y demás, que esto me hace ir a otro de los puntos que quería decir, ¿no? Que es muy importante hacer research sobre la universidad a la que vas a ir, porque cada una está especializada o tiende a sacar más gente para un ámbito determinado, y podemos empezar a decir, pues, si quieres ser emprendedor o quieres irte a un VC o a un Venture Capital, pues, vete a Stanford o vete a Berkeley, si quieres irte a consultoría, vete a INSEAD, si quieres hacer Investment Banking, vete a Wharton, si quieres hacer Asset Management o PE en Londres, pues, vete al VGS, si quieres hacer General Management, vete a Harvard, si quieres hacer, pues, finanzas en Nueva York, vete a Colombia, por ejemplo, si quieres hacer Value Invest y vete a Colombia, o bueno, ahora el VGS tiene una par de clases bastante potentes también, entonces, es importante hacer research previo para ver qué universidades son potentes en qué, ¿no? Al final, obviamente hay perfiles de todos los tipos, pero, yo te aseguro que la gente, que los fondos de inversión que van a fichar a Colombia, no son los fondos de inversión que van a fichar a INSEAD, o van a fichar a Berkeley, porque son perfiles distintos, entonces, es otro punto importante que voy a tener en cuenta. Sí, sí, totalmente, es verdad, ahora te preguntabas lo de ESO, otra cosa que quería comentar, es que, es algo que yo no sabía, o que no me había dado cuenta, y que me he dado cuenta estando en Londres, es que es muy importante donde esté localizada la universidad, y tengo dos o tres ejemplos muy buenos de estos, por ejemplo, yo hice, yo no solo hice mis prácticas de verano, también hice prácticas durante el año en Londres, ¿por qué pude hacer prácticas durante el año? Porque mi universidad estaba en Londres, porque es mi universidad, y las oficinas del fondo, pues estaban a 15 minutos caminando la universidad, porque si yo estuviera en Wharton, que está en Filadelfia, ¿no?, en Pensilvania, no, espera, sí, o si estuviera en IS, en Barcelona, pues obviamente no lo podría haber hecho. Luego, algo que se hace mucho en el MBA, que es hacer networking con exalumnos, y buscar a gente de otros años que esté haciendo, o está en carreras, que a ti te llame la atención, te guste, quedar con ellos, tomar un café con ellos, pues obviamente si estás en Londres, pues estás a, o estás en Nueva York, estás a dos paradas de metro, entonces eso también facilita mucho las cosas, yo por ejemplo, tenía un amiguete que estaba en IS, que vino un día a Londres, y me tomé un café con él, y digo, oye, por cierto, ¿qué haces por Londres? y me dice, bueno, vengo a hacer un poco de networking, y es en plan, tío, o sea, qué putada, tengo que cogerte un avión para venir a conocer a gente a Londres, cuando realmente si estás ya aquí, pues es como mucho más siempre, entonces, a ver, obviamente, es decir, si vas a Stanford, o si vas a Harvard, da igual que estés en California, o en Boston, que tío, que son universidades tan top, que realmente vas a tener puertas abiertas, anyway, pero oye, si vas a otras, pues otro segundo nivel, pues que siguen siendo muy buenas, pero LBS, por ejemplo, no está en nivel de Harvard, está en nivel de Stanford, pues oye, tienes que jugar otras cartas, como es la localización, yo creo. Sí, tío, y oye, ya que lo comentabas antes, en términos de formación, un poco también por compararlo con CFA, tú que has podido vivir los dos, ¿cómo lo ves, tío? Mira, yo un, bueno, yo diría dos cosas, primero, lo que de verdad, lo que de verdad merece la pena del MBA, son las asignaturas optativas, porque las asignaturas optativas, son las que de verdad, primero, las eliges tú, segundo, ya son más avanzadas, porque ya la gente que las escoge, ya es gente que tiene cierta, pues el conocimiento sobre el tema, y entonces yo, vamos, estaría súper enfocado también, a mirar universidades, donde hubiera optativas que te interesaran, a mí, por ejemplo, me gustó mucho Distress Investing, inversión en empresas en quiebre, me gustó mucho la que hice Value Investing, me encantó, me gustó mucho Topics in Asset Management, por ejemplo, que era una asignatura sobre, oye, cómo estaba la industria de la gestión, ahora mismo en el mundo, me gustó, me gustó, ¿qué más, qué más hice que me gustó? Securities Analysis and Modeling, que era un poco, pues, modelización así, bastante avanzada, o sea, eso es una parte importante, el tema de las optativas, y segundo, que es un error que yo cometí, y que yo creo que, que es importante saberlo desde el principio, es, yo optaría, por asignaturas de Soft Skills, lo máximo posible, entendiendo Soft Skills, asignaturas como negociación, yo que sé, había una universidad que se llama Paths to Power, que básicamente era, cómo ascender por la empresa, a través de relaciones sociales y demás, o sea, todo este tipo de cosas, porque al final, yo luego también hice asignaturas, que era Equity Investment Management, por ejemplo, pues, que era una asignatura, pues, que me la puedo leer a aprender un libro, o hice, ¿cómo es? Hice alguna economía así, economía de crecimiento, o algo así, que también son lectures, que puedes leer en un libro, ¿no? Entonces, segunda recomendación sería, es el tema de asignaturas de Soft Skills, donde puedes discutir con compañeros, y no sé, pues, mola que haya un profesor que te la esté dando, entonces, esa sería mi recomendación, respecto al tema académico. O sea, que es un poco, digamos, que lo puedes personalizar más, que el CCA, ¿no? Que al final es muchísimo más estricto, porque al final es el temario que es, y no te puedes salir de ahí, claro. Exacto. Eso es otro tema también que hay que hacer un poco de research sobre la universidad, por ejemplo, tienes a la Universidad de Chicago, que tiene un MBA totalmente flexible, donde haces literalmente lo que quieras desde el día uno, o sea, no estoy seguro de mí, quizá no hay ni una asignatura obligatoria, igual hay una o dos, y el resto te lo haces tú desde el día uno, incluso, por ejemplo, yo tengo uno de mis mejores amigos, estuve en intercambio allí, y hacía asignaturas del PhD, o sea, del doctorado en economía, porque él era un friki de economía, y se metía ahí con los doctorandos, a hacer ese tipo de clases, porque te dejaba el MBA y hacerlo. Y luego, por otro lado, tienes Harvard, que es un MBA súper estricto, donde el primer año, si no lo han cambiado, pero, bueno, la última persona que conozco que estuve, me dijo que el primer año era todo asignaturas obligatorias, era marketing 1, marketing 2, finance 1, finance 2, o sea, todo igual, todo igual. Entonces, pues es algo también que hay que tener en cuenta, ¿no? Que es importante. Sí, sí, totalmente. A mí me mola mucho lo que has comentado, tío, al final, de, oye, poder ser tú, en función del, digamos, trabajo que quieres conseguir en el futuro, o lo que te interesa, el que decida cómo vas a hacer ese MBA, y que no tenga por qué ser igual al que está haciendo un compañero tuyo al lado, siempre, obviamente, siguiendo las asignaturas troncales, ¿no? Pero ser tú el que pueda, oye, pues decir, si me quiero enfocar más en, yo qué sé, quiero entrar en un private equity, pues, hombre, la parte de modeling y de entender bien, cómo valorar, pues me interesa muchísimo más que la parte, a lo mejor, de marketing, que es que, bueno, siempre te aporta valor, ¿no? Pero no tanto como enfocar en lo que te interesa en ese punto, ¿no? Exacto. Y otra cosa que me gustaría también comentar es que yo también, un poco, mi experiencia en cuanto a salidas del MBA, las salidas del MBA, hay en general dos tipos, ¿no? Las salidas un poco estructuradas, en el sentido de compañías que te vienen a hacer presentaciones a la universidad y que te dicen ya desde el primer día, oye, necesitamos fichar a dos tíos, o, o, bueno, o te dicen, bueno, necesitamos fichar a seis tíos en esas posiciones, lo vamos a fichar entre el MES, INSEAD, Harvard, no sé qué, no sé cuánto, y aplicas por el proceso normal, conoces a la gente, y eso es, pues, por ejemplo, para Investment Banking, es decir, que en Investment Banking entras en puesto ya de asociado, eso es clásico en Investment Banking, clásico en, en consultoría, clásico en, en, en industria, es decir, si te quieres ir a trabajar a, pues, a una farmacéutica, o a Amazon, o a Apple, también son procesos muy estructurados, y algún PI muy gordo, también tiene cierto, por ejemplo, Partners Group, tenía, tenía, me parece que tenía, Permira, creo que tenía algo en alguna escuela, entonces, esos son los procesos estructurados, algunas en Manager, grande, como, bueno, un poco los que yo buscaba, los Fidel y demás de Turco, también algunos sí que se pasaba, y luego tienes la parte un poco de buscarte tú las castañas, y hacer networking con exalumnos, y hablar mucho con Headhunters, que yo os hago, por ejemplo, que hice bastante, entonces tienes las dos un poco de salidas, o sea, que nadie piense que va a ir, al MBA, y va a tener a 50 private equities, haciendo recruiting en campus, porque eso no pasa, no pasa, y toda la gente que se ha ido a private equity, que yo conozco, pues se ha ido a través de, pues eso, de Headhunters, o de hacer mucho networking, y demás, o sea, que eso es importante tenerlo en cuenta, y eso linka un poco con lo que decía antes de, joder, si ya es competitivo conseguir un curso en una universidad, supuestamente de las top, pues por eso digo que creo que es tan importante, no sé, hacer una inversión, si de verdad vas a un sitio de estos, si no es un poco, joder, es complicado, y por comentar un poco el tema de Laser Management, como hablábamos un poco del CFA, yo creo que el MBA, al contrario, tío, o sea, es algo a mí que me sorprendió, o sea, si tú sumabas los que éramos de mi año, entre el Master in Finance, o el Finance MBA, y el MBA normal, que éramos, yo creo que podríamos ser como unos 600 personas, en total de mi año, gente que quisiera hacer mercados públicos, equities, o fixed income, igual habría 70, o 10%, yo diría, no habría más, no habría más, sí que es cierto que obviamente posiciones hay muy pocas, y al final, yo creo que nos fuimos dos, a una chica que se fue a Capital, y yo creo que me fui a T-Row, pero que no es, al menos en LDS, y si quitas Columbia, que es donde van todos los periquitos de Value Investing, creo que en todas las universidades es similar, quizá en Warcon también hay algo, la gente no es una salida que busca mucho, tío, no hay mucha gente que quiera esto, no hay mucha gente que quiera esto, la mayoría de las salidas son consultoría, Investment Banking, y Private Equity, Private Equity es lo que está, y ahora las tecnológicas están subiendo mucho también, pero yo te diría que, bueno, quizá las tecnológicas más que Private Equity, por ahí, por ahí deben estar, pero esas deben ser las cuatro ideas principales, o sea que, para alguien que quiera hacer Asset Management, Tampoco es tan común, sinceramente, hacer MBA, yo creo que. Pues mejor, ¿no? Todavía, tío, porque al final lo que dices tú, al final la competencia, pues eso, estoy seguro que a la gente le encanta el tema de, oye, salir del MBA y aplicar a los típicos BCG, McKinsey y todo eso, ¿no? Y al final la competencia, pues es que es el número de personas que se sacan el MBA, pues al final, cuantos más quieran hacer el mismo curro, es más competencia, porque ellos van a estar buscando el mismo trabajo que tú, y además en el mismo momento, con lo cual, hay un cuello de botella ahí clarísimo. Al final, oye, distinguirte simplemente por el tema de que te gusta más hacer mercados públicos, o gestionar el portfolio y en carteras que invierten en equities, coño, pues es de puta madre, porque al final, oye, si van a, va a haber, yo qué sé, al final no es un sitio donde haya, una carrera donde haya muchísimos puestos de trabajo, pero oye, si ves que en tu clase sois 100 y solo 3 están interesados en eso, oye, pues quizás el MBA tenga sentido, porque vas a ser de los pocos MBAs que vayan a las entrevistas y la competencia va a ser menor. Exacto, y sobre todo que al final eso, también hay mucha gente que dice, me interesa, pero también te das cuenta que depende de a lo que estés aplicando, pues tío, pues lleva mucho tiempo, ¿sabes? Y tienes que enfocarte bien. Por ejemplo, haces asset management, pues son procesos bastante particulares en el que tienes que tener muchas ideas de inversión que tienes que haber mirado, que nadie pretende que te chees una idea en la entrevista y a los seis meses haga más, la gente lo que pretenden es que primero que has pensado con un inversor, que te has dedicado tiempo a mirar ideas, que te preguntan cosas pues desde el punto de vista de inversor en equities o de fix income y das respuestas razonables, y claro, o sea, a eso hay que preparárselo, porque para gente que hemos hecho, por ejemplo, investment banking, que siempre nos interesó, pero nunca nos hemos puesto a escribir un stockpitch o una idea de recomendación, entonces, oye, obviamente estamos en proceso de aprendizaje y, vamos, yo estoy al principio y me equivocaré muchas veces y seguramente muchas de mis ideas funcionarán mal, pero me refiero a que requieren mucha dedicación y la gente que quiere hacer consultoría pues tiene que preparar casos y la gente que tiene que hacer investment banking tiene que ser un lince modelando y entonces que lleva tiempo la preparación y es casi un full time job, como siempre decimos, hacer recruiting. Y luego, pregunta tío, el CFA lo suspende, hemos dicho que lo suspende pues en torno al 55 o 60% de los que se presentan, ¿el MBA lo suspende alguien? Yo no, yo no conozco a nadie, no conozco a nadie que haya suspendido, que haya suspendido el MBA y por eso, mira, el otro día tenía una discusión bastante, bastante graciosa con mis padres en la ceremonia de graduación cuando decía un poco mis padres, oye, qué bien, no sé, estás orgulloso de haber terminado y yo digo, a ver, yo terminé el día que me aceptaron, o sea, hay que decir, todos los que estábamos aquí terminamos el día que nos aceptaron, o sea, que eso es verdaderamente donde hay la selección, yo creo, más que al final, o sea, vamos, yo conozco un caso también de otra gente que terminó el MBA y que no le voy a decir el nombre para no tal, pero que vamos, estuvo a punto de suspenderlo, pero porque, pero porque no, vamos, porque se lo propuso, vamos, porque se lo propuso, exacto, exacto, tuvo que ir hasta el decano para que se lo, pero vamos, que no, que no, que no se hago, y eso es un concepto que la gente también tiene que tener, sobre todo, lo repito, si vienes de un background más de finanzas y demás, que el MBA, la parte académica, es una parte pequeña, que sobre todo empieza, cuando empiezas a hacer asignaturas optativas y te, y escoges las que quieres y profundizas, pero que sobre todo es un, una forma de conocer gente, de, de tener acceso a empresas que si no lo tendrías, de hacer amigos de otras nacionalidades, de pasártelo bien, de, de viajar, o sea, es que, es que es así, o sea, es que es así, y lo tienes que tomar así, porque, si lo vas a tomar a sacar un, una A más en todas las asignaturas, o un 10 en todas las asignaturas, no estás viviendo la experiencia MBA real, y en el MBA nosotros, siempre decíamos, que todo el mundo tiene, eh, una enfermedad que es FOMO, eh, que es, eh, fear of missing out, básicamente, que es que tienes miedo de perderte algo, y que todo el mundo se apunta a todos los eventos, al club de, 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 de kayak, a la, la fiesta de, de la cena, de, cena de Sri Lanka, o sea, todo eso, sí, esta mentalidad de que lo quiere vivir todo, y, y así es como hay que ir, yo creo, ahí como, como lo disfrutas. Sí, 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 clarísimamente. Oye, pues, yo creo que ha quedado un, un capítulo muy, muy interesante, y hemos dado un muy buen overview, macho, de, de las diferencias entre CFA y MBA, yo creo que si alguno tiene, tiene preguntas todavía, nos puede dejar preguntas en el, en la parte de abajo del, del podcast, y encantados de, de contestarlas, seguro que, que además que es el crack en esto, pues, estará disponible para, para contestarlas, y, y para contactarles si tenéis alguna duda más. Sí, lo único que se me olvidó comentar, que creo que es importante, el tema de la aplicación al MBA, que bueno, si tenéis dudas, congérez, nos podéis escribir, hay una página, eh, muy buena, que, que aprovecho para recomendar, porque yo la usé mucho, que se llama Club MBA, eh, que es de, un ex consultor de McKinsey, donde hay un foro muy bueno, donde explica mucho las aplicaciones, a MBAs y demás, y, pero básicamente suelo decir que, que es una aplicación que hay que hacer, empezar a hacer, prácticamente un año antes de empezar, o sea, que es una decisión que se tiene que tomar con mucho tiempo, eh, y que bueno, hay que hacer cartas de recomendación, el GMAT, que es un examen que, como de, de cálculo rápido y de lógica, que, que tienes que sacar una nota buena para que te acepten, entonces, simplemente comentar eso, que, que la aplicación MBA también es un full time job, casi, y que hay que empezárselo a pensar, yo diría hasta con, con 15 o 18 meses de instalación, pero bueno, eso, si hay alguna pregunta, la podemos responder más adelante, así que yo creo que podemos seguir cerrando esto, si te parece. Ok, bueno, pues, gracias tío, y nada, hasta la próxima. Nos hablamos, chao.